Loco, fue una energía, tío. Es un momento en que se trata de la humanidad, ya. Ahora sí. Sí, pues son cuatro. Entonces tienen otras mujeres, pero el lado y yo. Enséñala ahí. Ahí está. Pero yo no tengo la culpa de eso, no. ¿Hace cuánto lo tengo por acá? Dos años, por lo menos. Si es la madre, yo... No, ya. Aquí está. Bueno. Qué buena. Parecen como que ardillas, casadas. A ver. Ahora María. Perfecto, Leonardo. Me encanta, Leonardo me encanta. No, le decían que... Le decían que era Leonardo, al punto. Vamos a lavar. A lavar. ¿Mami? Seguimos. ¿Tú? El chilindrino, dice. Qué malos, chicos. No sean así, ¿por qué son tan malos? Digan cosas bonitas. Ay, el chilindrino. Sí, es una linda persona porque está haciendo esto. Que va a poder dar muchas alegrías a otras personas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te habéis todo con mis... ¿Cómo están? Con mis seguidores. Hola. Conversas. Estoy haciendo un Insta... Bueno, no es un InstaStory. Es un live con mi Instagram también. Si quieren seguir. Mira. Aquí están. Uno contra el otro. Uno contra el otro. Qué bello. Haga lo que se haga, dicen. Ay, ¿ves? La gente te apoya, Mara Alberto, en lo que estás haciendo. Dicen que está bien lo que estás haciendo. ¿Ves? Tienes el apoyo. No soy la única loca que lo apoya. Porque es que mi mamá está en contra. Y yo estoy a favor. A favor de que se haga eso. Pero no me quieren atracar. Ya. Espérense. Lo vamos a poder hacer. Ahora estamos en el área de lavado. Estamos solos en la peluquería. Solo para nosotros. Hola. Qué linda. Nos están haciendo el superfavor. Saludos desde Pucallpa. Todas las...